Vale, ya estaría Monta y pirotecnia Monta Pirotecnia Y sabueso Monta Pirotecnia, sabueso Y Y ya está, por ahora ya está Empieza el combate, no haría, cámbiame de escena No haría, cámbiame de escena que empieza la final Cámbiame de escena que empieza la final Adrien contra el caos Cuidado Vuelva contra San Juan del Puerto Germán contra Adrián ¿Quién se la va a llevar? Buena partida Se desea buena suerte Torre difena, no se corta No se corta Megapirro para lanzar eso Pandilla Logbait Ya está, lo sabemos Adrián nos lo ha dicho Logbait Contra ese mazo A ver Barrilete Los duendes no pegan Han enseñado tres cartas cada uno Por ahora El ciclado de Adrián Dos delisir más baratos Barril de duendes Barril de Bárbaro, perdón Que pega dos autoataques Cuidado Cuidado Corren atrás Le gusta mucho jugar al estaquear cartas Adrián lanza una ofensiva por la derecha Por la izquierda, perdón Le gaitea el ojo Como debe ser Como debe ser Y vamos a ver Cómo se decanta Caballerito Adrián Si tuviera torre infierno sería God On Terla Aquí tienes que tener Terla Vale, Terla Buena Adrián Repite mazo Repite mazo Este chaval Solo que ha cambiado ese hueso por el golem A ver cómo se lo gestiona Adri Pandilla Lo malo es que la pandilla Claro Se le muere Cuidado 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 que no pegue Buen bárbaro Buen bárbaro Y ahora es el momento de la contra Es el momento del contragolpe Pero claro Él no gasta el isil Y Adrián lo ha gastado todo Oh Su princesa mata la de Adri Eso puede ser diferencial Eso es una Ship para Adri Lanza la contra Y a ver si ese caballero puede pegar un par de toques Vamos caballero, uno más No Ganando Adri Por cien De vidas Un poquito menos Princesa Pégale al mega de birros Vale Cuidado Vamos a entrar en la fase del por dos del isil Recuerdo que es el mejor de cinco Quien gane tres gana Le baitea el tronco Bola de fuego por duende Eso es worth it para Adrián Pero sigue teniendo más el isil El caos Echa el golem El caballero por debajo Ahora Adrián plantará la torre terla Pandilla por izquierda Le baitea los ejércitos esqueletos Buen trabajo Buen trabajo La princesa va a poder pegar Que se separe un poco Para que no le tire bola de fuego Que a ver como Que DPS tiene Adrián Debería tener una mosquetera Si tiene mosquetera es al momento de sacarla Oh el cohete Que buen cohete El cohete es bueno Claro El DPS es el cohete Y los golemitas no matan El golem si mata Los golemitas no Empieza a hacer mucha presión Y muy importante Vale Bueno Creo que ha troleado Bueno no Ha dobleado su mazo Cuidado Vamos a ver como Adrián defiende esto Necesita el cohete supongo Vale El golem no le hace nada de daño Son buenos Le lanza a su Su pandilla La pandilla no se la puede bajar El Dragon Infernal Y el Mega Spirro El Mega Spirro va a pegarle la torre No 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 Muy buena defensa de Adrián Pero es que no puede atacar No puede atacar Le ejerce muchísima presión Y encima le gana al tras De la plin Que buen Oh Y no No ha sido bueno del todo No puede No sé Coeta al golem No le quita ni la mitad de la vida Pero a Adrián le sobra ahora mismo 16 supongo Y ahora puede taquear Oleada Oleada no Por favor Taqueamos Cartas Otra torre infierno La princesa detrás No tiene tronco Vamos a ver Que saca ahora Adrián Caballero Necesita Necesita mucha mierda Necesita chica La pandilla Ahí está Otro golem Ese golem no ha llegado Importante Bueno si el golemita ha pegado un poco Le falta de PS al Adri A Adri le pasa falta de PS El Mega Spirro El Mega Spirro va directo a la torre El Mega Spirro va directo a la torre Que puede ser trágico para Adri El Mega Spirro puede hacer mucho daño Ha cancelado el otro ataque No sé por qué Uy que buen ataque del caos El caos está imponiendo Partida igualadísima Torre infierno un poco useless La verdad Adrián necesita hacer DPS Adrián necesita hacer DPS Ha troleado el caos Ha troleado el caos Ahora mismo pierde Vamos a ver si Adrián puede defender Si Adrián defiende gana Si Adrián defiende gana Si no va a ganar el caos Si Adrián defiende gana Si no gana el caos Ahora mismo ganaría el caos Creo que Adrián puede ganar Con un ciclado Adrián gana No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha estado igualadísima La primera Ha estado igualadísima Cuántos viewers Tenemos poquito No es ya en la final Oh Qué gatillazo Vaya partida Sí Hemos perdido todo el mundo Por eso Van golem Vale Adrián banea el golem Cuidado Adrián no quiere ni ese hueso Ni golem ¿Qué cartas se pueden usar Para stackear mierdas detrás? No lo sé Maybe Adrián necesita Torre infierno No lo sé No lo sé Cómo lo puede gestionar Adrián ¿Qué hará el caos? Se cambiará Lotbate Su mazo tradicional Le irá jugando Este Este bordalísimo De escalado Lo veremos pronto Cuidado 2,6 Tiene ese mazo Mazo De ciclado Rapidísimo Con montapuercos Pero hay que decir Que Adrián no juega El mazo que estaba jugando Con cohete y eso Él juega este mazo 2,1 Madre de mi vida Como juegas un mazo De 2,1 Tío Que se están pegando ya Cuidado Se están pegando Princesa De Adri Ejército de esqueletos Golem de Golem de hielo Bola de hielo Trae un poco No le toca la torre No le toca la torre Bien Adri Madre mía Madre mía Este hombre Solo le gusta Stackear Mierda Gigante eléctrico Cuidado Cuidado Con el gigante Eléctrique El gigante Eléctrique Cuidado A ver como A ver como Lo gestiona Adrián Y le ignora la torre Esto es trágico Esto es trágico Padre Y falla el cohete Y falla el cohete Y falla el cohete Adrián Acaba de perder La primera torre Adrián a lo mejor Pierde la final Por ese cohete Vaya cohete Más malo Vaya cohete Que acaba de tirar Adrián Le planta La torre En el infierno En el infierno Vaya cohete Que acaba de tirar Adrián De derecha Es el espíritu Esqueleto Para defender Ya el caos Se puede dedicar A defender Y Adrián Y Adrián lo tiene Muy jodido Adrián no ha sido Antes capaz De tirarle la torre Tampoco Madre de mi vida Muy buena Juga por el caos Muy bueno Haciendo esto La estrategia De meter Un tanque Y todo detrás De estar sirviendo Muy bien Para imponerse En este torneo Ha estado Igualadísima La primera Pero esta segunda Se ha decantado Muy rápido Vamos a ver Si Adrián Puede remontar Esta vez Por favor Adrián Tira bien el Tesla Esta vez Lo tira bien No sabía Que Ibai Se había comprado Una máquina Para la electricidad Maldita seas Ibai El dragón infernal Lo defiende Muy bien Con la pandilla Vamos a ver Como Si son capaces De tirar Si la princesa Mata a su princesa Está muy bien Esto está bien Cuidado Está perdiendo Mucho Mucho El Isir Este chaval El caos Germán Para los amigos Le lanza Adrián No tiene nada Que hacer Esta partida Ha perdido Con ese cohete Ha perdido la partida Así es la vida Chicos Te equivocas En una cosa Y te Y pierdes Así en la vida Justo o no No lo sé Pero Adrián Acaba de ponerse En la final 0-2 En contra Por lanzar Un cohete Mal Hay dos opciones O Adrián Se repone Mentalmente Y empieza A remontar Y gana Esta partida Y puede Remontar O Adrián Se viene abajo Y pierde La final 3-0 Se hubiera Estar jugando Tres horas De torneo Para llegar A la final Y perder 3-0 El público La gente Va con Con Germán Me parece Pobre Adrián El Energeti Cuidado Se ven ganadores Dame mi móvil Es el momento De salvar A un amigo Es el momento De salvar A un amigo Vamos a darle Una charlita Motivadora A Adrián Antes de La final Cógemelo Adrián Es el momento Cógemelo No me hagas El feo En directo Adrián No me hagas El feo En directo Adri Escúchame ¿Qué? Es tu momento Te la vas a sacar Y vas a ganar Que te la vas a sacar Y vas a ganar Ya, ya Lo he visto Lo he visto Ya, ya Con el cohete Matabas al Dragon Inferno Escúchame Ya se ha venido arriba Le vas a reventar Juega siempre lo mismo Búscale una forma De contorearlo Rápidamente Y vas a ganar La partida Yo creo que puede ganar Ya están los amigos Vacilando De un euro No sé qué Para el Energeti Gánale Y nos vamos Al Burger King Venga Dale Adri Confiamos Venga dale Va Vamos Así es como se anima Un colega El Energeti Cuidado Cuidado con el Energeti Adrián remonta Vamos Adrián Por favor Vamos Adrián Es el momento Vamos Adrián Confiamos en Adrián Confiamos en Adrián Habrá cambiado el mazo El cap No Ha ido todo el rato Con pinces Ay ese último toque Qué pasada Que te ríes En el caos Sigo jugando Con su mazo Su mazo Ese Contorre infierno Yo creo que Adrián Puede ganar Adrián ¿Crees que Adrián Puede hacer el Reverse Ojo Adrián Ha empezado Muy mal Vamos Adrián No taques El Isis Pero tengo sueño La pandilla Por siempre La tira así Adrián Supongo que es para no perder El Isis Le fuerza el tronco Está bien Vamos Adri Vamos a ver Cómo gestiona eso Arridete Para atacar ¿Se le queda un toque? No lo mata No lo mata Vale bien Y el barro Se da la vuelta Bien bárbaro Vamos Vamos Hay que animarse Vamos eh Que Adrián gana Vamos Adrián Buena Eso le va a pegar un poco Si ¿No le pegas? Ay Nada Un toque Joder Qué pena Vamos Adri Sácalo el mote Madre de mi vida Falta un poco de beef Este torneo Barrilete Duendes El último Siempre defiende igual Ay Adri Defiende el barrilete Con el esqueleto No es maltrade Aquí le vendría Súper bien El tronquito Tira Tira Barril Insta Tronco Y te lo haces Pero Adrián va ganando Cuidado Cuidado con el Adri Ay no La princesa Los revienta O los esquiva Dos yeas Dos yeas bro No dos yeas Pero Adri lo hace Simplemente para no perderle Sí Vale Está movido justo el mega pirro Qué suerte Vamos a ver si son capaces De que no maten a la princesa No matas a la princesa Muy bien jugado por parte de Adrián Muy bien jugado por parte de Adrián Vale Tronco Vale Bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale Adrián seguro que ha dicho eso también Conociéndolo habrá dicho No me lo puedo creer Vamos Adri No le pegues a la torre Dragón infernal No le pegues a la torre Uh bien Me gusta dragón infernal Haciéndome caso Vale Va a usar tronco Vamos Adri Tú puedes Buen stackeo de cosas Adrián Muy bien stackeando cosas Necesitas más mierdecillas chicas Vale Buena El bárbaro Bien Adri Bien Adri Ahora mismo Adrián va ganando Le saca 200 de vida Doble Vale Mala bola de fuego No tiene nada para defender Uy Qué mierda La princesa Tío Uy Qué tronco Más bueno Está calentado Con el ejército de esqueletos Vamos Adri Saca el gigante eléctrico Puto Ibai De mierda Tío Me pierdo la carrera Y encima le gana a Adri Vamos Adri Vamos Vale Adrián le tiene cogido el truco Ya este chaval hace todo el rato lo mismo Y Adrián ya le tiene cogido el truco Bien Adrián Ha fallado la bola de fuego Ha tirado Ha preferido hacerle daño a la torre Antes de echar la torre Terla Vamos duendes Pegarle Ahí cómo gestiona eso Adrián Buena gestión de escuto No le peguen más Bien Adri Vamos Adrián Un misilaco Y guapo Un poco tarde Había que matar al mega pirro también Vamos Adrián Adrián tiene la partida Dos cohetes y gana Dos cohetes y gana Cicla Adri Cicla Adri Cicla Buena Uy Vale vale Va ganando Adrián Adrián va ganando Un cohetito Hay que seguir defendiendo a Adrián Adrián no sé si ha trolleado No 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 Vamos Adri Por tres del Isid ¿Esto a quién le conviene? No lo sé Ambas son buenas por tres del Isid Adrián va No Adrián puede Va a poder ciclar todo rápido Pegarle a la torre cabrones No le peguéis a eso Se está poniendo nervioso el otro chaval Un cohete Adri Cohete Cohete Adrián Cohete Adrián Adrián se está poniendo Vale Adrián defiende Vale Adrián conservador Me gusta Tranquilitos Le miro y hago así Así nada más Vamos Adrián por Dios Adrián ha ganado Bien Adrián Bien Adrián Empieza el reverse sweep Empieza el reverse sweep Empieza el reverse sweep Empieza el reverse sweep A charlar Vamos Adrián Le tiene que coger el truque Este chaval hace todo el rato lo mismo Adrián tiene que Adrián no se lo hace Adrián se lo hace Adrián se lo hace Adrián se lo hace Confiamos El chat confía Ya no me sale el chat ¿No? O es que ya nadie habla No Vaya final estamos teniendo Vaya final estamos teniendo El chaval se está cambiando La eso Se está cambiando el pozo Y se piden los dos Lamentable Adrián cancela rápidamente Vamos Adri ¿Cuántos seguidores tenemos? Princesa Siempre empieza igual Este chaval Claro Si gastas el tronco Tan rápido amigo Puto duende Pegarle a la puta torre No le pegué A los esqueletos De mierda Venga Adrián Todo el rato Haces lo mismo Cabrón Vamos Adri Vamos Adri A ver que ha cambiado Este chaval Ha cambiado algo Ah no No ha cambiado nada Adrián estás perdiendo El isid amigo Dime que la ha tirado bien No me lo puedo creer La ha tirado mal La torre terla Ah no La ha tirado bien La ha tirado bien Se ha cambiado el veneno Chaval Estamos viendo partidas Que se deciden A base de cohetes Venenos Madre de mi vida El meta del Clash Royale Hostia que buen ataque Adrián Que buen ataque Adrián Por los dos lados La princesa está rotísima No tiene sentido No tiene sentido La princesa Tío Y aguanta otro toque ¿Qué? Y la cicla bien Adrián Importante que la princesa No le pegue a la torre Bien ¿No te mueras princesa? Nah Que pena Vale Gasta el ejército Esqueleto Ahora le baiteamos Gasta Gasta la pandilla Le baiteas el Baiteale el tronco Y lanzamos barrilete Vamos Adrián Pandilla Baiteamos tronco Barrilete Cuidado como es Orogen Que eso pica Pégale un palo Uno más Ay muy lento El loot ataque Ay Venga Vamos Vale Adrián cambia de bando Izquierda No se lo he esperado Este chaval no se lo ha esperado Vamos Adrián Como haga el reverse sweep Me voy de la vida Me voy de la vida Como hago un reverse sweep Un reverse sweep He ido cero y remontado Vamos Adrián Sigue con su estrategia Todo el rato Hace lo mismo Mega esbirro Hostia no Me lo puedo creer Adrián acaba de trolear Acaba de trolear Game Acaba de trolear muchísimo Ah no 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 ha troleado Vale Si Si está troleando No me lo puedo creer Que suerte Acaba de tener el chaval Que suerte Vale Barril Adrián Barril no tiene tronco No tiene tronco En momento Adrián Buen barril Esqueletos a la derecha Era obvio Princesa Que bien Adrián Que bien Adrián Como está jugando Adrián Como está jugando Adrián Defiende Adrián Joder Como está jugando No La bola de hielo Ha baiteado Vale Está bien Está bien Oh Que buen tronco Vamos Adrián Adrián está A un cohete A un cohete No puedo Parlar de hablar fuerte Lo siento Adrián Por Dios Vamos Adrián hazlo Ciclame el cohete Que ganas Ciclame el cohete Y ganas Te lo prometo No tiene tronco No tiene tronco No tiene tronco Ha perdido No tiene tronco Barril cañón Barril cohete Ha ganado Ha ganado No ¿Por qué usas eso? Pégale a la torre cabrones No le pegué a la torre No me lo puedo creer Ahora Adrián Cohete Vale A Adrián le gusta defender A Adrián le gusta y a lo seguro Me gusta Adrián No me lo puedo creer Que Adrián esté remontando Adrián le está remontando Ha entrado muy flojo a la serie Pero ya le ha cogido el truco a este chaval Ha entrado flojo Adrián Pero le ha cogido el truco Es el momento del cohete Adrián Venga un cohetito Barrilete de cohete Se acabó Se acabó el encuentro No me lo puedo creer 78 de vida No me lo puedo creer 78 de vida Adrián defiende Vamos Adrián Un cohete Ya está Adrián Ya lo tienes Esta casi delisida ha ganado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Adrián ha ganado 2-2 2-2 2-2 Ya cerró el claro No me lo puedo creer Que haya empezado 0-2 Solo para darle emoción Puto Adrián de mierda Oh my god Adrián Tío Por favor Se merece ganar No me digas Que no se merece ganar Después de remontar Pero es el momento que el caos saque algo diferente Cuidado con el caos El caos especialista en mazos de superciclado Cuidado 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 Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida Que la gente se esté pidiendo esta final Tío Qué triste Madre de mi vida No me lo puedo creer Todavía no Ahí lo pide ya Adrián haciendo Trastalken A ver si juega Algo que no sea Un tanque Con mierdas detrás Cuidado con el Trastalken Que nos planteará el caos Cuidado En todas las partidas Lo mismo Qué suerte Siempre le toca a la princesa De primera Tío Cómo lo hace Torre infernal No nos ha enseñado nada nuevo Vamos a ver Qué tanque nuevo he usado Vamos a ver Barriletito Defensa estándar De Barriletito Que ha hecho todas las rondas Las princesas Son clave Estas partidas Vamos caballero Lo importante es lo que está haciendo Mega caballero Ha cogido el mega guarro El mega guarro Vaya tío No vamos a insultar Adrián tiene muchísimo elixir Adrián Esta queda muy bien El elixir El mega caballero Tiene una cosa buena Que es que No va sola por estructuras Se entretiene con todo Entonces la torre tela Le puede hinchar a hostias Bien Adri Bien Adri Tiene la partida Y la mata Y le mata a la princesa Bien Adrián Se ha cogido el mega guarro Se ha cogido el mega guarro Y la ha salido mal Se ha cogido el mega guarro Y la ha salido mal Buena Qué buena Adrián Buena Adrián Adrián Cómo abusa del elixir Tío Cómo juega el elixir Tío Cómo me va a invitar Una hamburguesa Tío Vamos Adrián Invítame una hamburguesa Vamos 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 Su defensa Qué rico Le está ganando Le está ganando Le está ganando Bien Adrián Humillando Hostia Qué policía Lo malo es que tiene Mucho elixir ahora Adrián necesita Recuperarse Vale Ha perdido un poco El elixir Adrián ha perdido 0-0 del elixir Adrián está en la final Adrián no se juega Con tonterías Ay Ese barril Un poco Adrián no se juega Con tonterías Pues sí Ahí un poco Mala la pandilla Hostia Qué buen ataque Este chaval Ahora El rario Ha sido muy bueno Qué bien el caballero Qué bien el caballero El caballero Es la mejor carga del juego Para mi gusto Destaqué a doble Mega caballero Para mi gusto Creo que el chaval La ha troleado No Esa torre tela Es muy mala Mata a la princesa Importantísimo Adrián va a perder No lo sé No Qué bien lo está jugando Tío Cómo lo está aguantando Adrián Tío Está jugando como un Guerra Lo está jugando Espectacular Vaya lección de Claro Ya nos está dando A todos Este chaval Madre mía Qué lección de Claro Ya nos está gastando A ver cómo Defiende eso Ha gastado mucho elixir Es lo malo Un cohete más y gana Un cohete más y gana Puede perder por eso Cuidado Adrián puede perder por eso No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hola 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 No ha hecho nada En toda partida No me lo puedo creer Ha ganado ¿Dónde cobro? Qué chorra Qué chorra